Si te gusta el color verde, hay un nuevo Mercedes Clase G para ti. Mirad la burrada que acaba de enseñar Carlex Design. Te pongo la intro y te doy más detalles. Carlex Design, uno de los preparadores más salvajes de los últimos años, nos enseña desde Polonia su nueva modificación o edición especial para el Mercedes AMG G63. Con una serie de mejoras estéticas para no pasar desapercibido y con el color verde-menta como protagonista. Si tienes un Clase G en el garaje de casa y quieres hacerlo aún más diferente, actualmente existen muchas y variadas posibilidades en el mercado de preparadores. En otras ocasiones ya os he hablado de versiones de Brabus como este Brabus G Super Black de más de 850 caballos y creo que unos 400.000 euros o este otro Mansory Cronos. Existen muchas y variadas opciones para que tu Clase G sea único si lo que quieres es llamar la atención. Sin embargo, Carlex Design ha añadido ahora una alternativa más, con una serie de modificaciones estéticas para aquellos que nunca quieran pasar desapercibidos. Me he quedado así un poco parado porque iba a decir mejoras estéticas en lugar de modificaciones. Pero, ¿crees que son mejoras o que empeoran la estética de serie del Clase G? Yo creo que me quedaría con el Clase G de serie, pero déjame tu opinión. Para gustos, nunca mejor dicho, los colores. En este caso, la compañía polaca ha cogido un Mercedes AMG G63 y se ha propuesto darle otra personalidad, podríamos decir, más canalla o incluso ortera. Perdonadme esa expresión. Esto es así solo desde luego en el apartado estético, ya que no hay modificaciones mecánicas como por ejemplo si las hay en las versiones de Brabus o Mansory de las que os he hablado antes. Pero los cambios, desde luego, son muy radicales y saltan a la vista desde el primer vistazo. Estoy relativamente acostumbrado a moverme en un Clase G normal y ya te sientes bastante observado por su tamaño, por sus formas y por lo voluminoso que es. No sé yo si me daría incluso un pelín de vergüenza pasearme por mi ciudad montado en este color verde menta. ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo en los comentarios. Lo más evidente está desde luego en el exterior, ya que el diseño del Mercedes AMG G63 de Carless Design destaca por el uso de un peculiar color verde menta para la coracería. Este tono se encuentra en todo el exterior y se combina con diversos acentos en fibra de carbono que en zonas como los laterales, la parrilla y la cubierta de la rueda de repuesto. Eso sí, más llamativa que la cubierta es la rueda en sí, ya que las llantas también se han cambiado por otras todavía más llamativas. Este Clase G monta unas enormes llantas de 23 pulgadas multirradio con un tono además dorado, color que también vemos en el embrema frontal, donde ahora ya no está la estrella de Mercedes y sí el logo de Carless Design. Esto personalmente sí que me parece un auténtico sacrilegio. ¿Opináis lo mismo o no? La estrella de Mercedes al final siempre tiene que estar delante de un Clase G. Sin duda, penséis lo que penséis, todo esto aporta a este coche una apariencia peculiar, pero este es solo el comienzo. Dentro también se ha querido seguir la misma receta y el resultado es el que veis ahora. El interior del Mercedes AMG G63 de Carless Design también está tapizado en color verde menta, con una tapicería de este color que ocupa todo el habitáculo, incluyendo, como veis, el techo en napa. En definitiva, más vale que no te canses del color verde menta, más aún si tenemos en cuenta el precio de todas estas modificaciones. En concreto, tendrás que pagar 51.300 euros para que tu Clase G tenga esta apariencia. Y por supuesto, eso quiere decir que esta cifra no incluye el precio del coche. Tendrás que tener ya un Clase G y llevarlo a estos preparadores. Actualmente, un Clase G63 AMG nuevo cuesta en España 216.000 euros. Aunque, como ya sabéis, y debido a la alta demanda y espera para este modelo, en el mercado de ocasión o semi nuevos, están muy por encima de ese precio de nuevo a estrenar. No es raro que te lo encuentres por incluso más de 250.000 euros. Así que, como mínimo, si lo consigues nuevo, tendrás que pagar por él más de 260.000 euros y no tendrás ningún tipo de mejora mecánica. Aunque puede, por cierto, que tampoco la eches en falta. Al fin y al cabo, el G63 de serie es un coche con 585 caballos que pasa de 0 a 100 en 4,5 segundos. En resumen, aquí cuenta la apariencia y si quieres destacar todavía más y te gusta el color verde-menta, esto es justo lo que necesitas. Si no, quédate con un G tradicional. Y hasta aquí todo lo que tenía que contarte de este Clase G tan especial. Ya sabes, si todavía no estás suscrito al canal, estás tardando. Solo te cuesta un clic y a mí me da un empujoncito para seguir creando contenido como este. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.